hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer estas diademas turbantes o valerinas no sé cómo las conozcas son para un bebé de seis meses a un año aproximadamente esta la hice en color rosa con beige y está en color café con rojo igual el listón es el mismo color de la rosa de la flor y para esto vamos a ocupar voy a ocupar esta hilaza que es una hilaza de algodón número 6 voy a ocupar en color coral y en color beige voy a ocupar también un listón de estos de un centímetro de de grosor y voy a ocupar más o menos 70 centímetros de 70 a 75 centímetros también vamos a ocupar esta aguja lanera que es un poquito grande de la cabecita y sin punta voy a ocupar también este gancho de doble cero mis tijeras y esto y comenzamos como mi hilo es un mi laza es un poco delgada vamos a ocupar la doble así vamos a ocupar la doble sacando el hilo que viene dentro del ovillo y el que está por fuera entonces así hacemos una cadenita así hacemos un nudo comenzamos haciendo la valerina entonces vamos a hacer ya que hicimos este nudito hacemos 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 ya que tenemos las 8 cargamos así nos brincamos 3 cadenitas y en la cuarta hacemos una vareta hacemos una vareta así de dos sacadas las cadenas cuentan como nuestro con nuestra primer vareta entonces aquí ya tenemos 2 hacemos 2 cadenitas hacemos 2 cadenitas nos brincamos 2 cadenitas aquí también 2 espacios y los y en el siguiente en el tercero hacemos una vareta en el último espacio hacemos otra vareta así subimos con 2 cadenitas giramos nuestro tejido y en el siguiente espacio aquí hacemos una vareta vamos 2 con las cadenas que cuentan como vareta hacemos 2 cadenas de espacio nos brincamos estas dos cadenas que dejamos en la fila anterior y aquí sobre la vareta hacemos una vareta aquí como las cadenas cuentan aquí en la segunda en la cadena acá de esta arriba hacemos una vareta así subimos con dos cadena y ahora volvemos a repetir hacemos una vareta hacemos dos cadenas nos brincamos las cadenas y aquí sobre la vareta en el espacio hacemos una vareta en la última cadena aquí hacemos otra vareta vamos 2 así nos vamos tejiendo dos varetas de este lado y dos de este lado dejando dos cadenitas de espacio así y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 40 centímetros de largo esta tienda ya sea le sale más o menos como 43 hoyitos de estos aquí vamos 3 hoyitos 1 2 3 vas a tener 43 hoy y hoyos o vas a tener 40 centímetros más o menos aquí ya terminé mi tira y como pueden ver mide 40 centímetros más o menos entre 40 y 41 más o menos entonces así ya que tengan su 40 centímetros más o menos entonces me salieron a mí 43 de estos hoyitos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42 43 ahora aquí vamos a unir estos los doblamos así a mitad y ahora vamos a meter aquí donde iniciamos vamos a meter el gancho jalamos el hilo del otro lado y ahora vamos a vamos a deslizar nos vamos a con puntos deslizados así nada más metemos así vamos a unir así nos vamos uniendo así ya terminamos de unir ahora nos deslizamos aquí en medio de estas dos varetas que veníamos tejiendo nos deslizamos así ahora subimos con dos cadenas aquí en aquí en este espacio de en medio de las dos varetas aquí donde picamos aquí vamos a hacer ocho varetas así y las dos cadenas cuentan como vareta entonces aquí vamos dos así hasta tener ocho tres 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 cuatro tres 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 seis 6 7 7 y 8 ahí está las 8 nos brincamos este espacio y en el siguiente pegamos con un punto bajo metemos nada más sin cargar sin cargar metemos y hacemos el punto bajo cargamos y nos brincamos este espacio y en el siguiente en medio de las dos varetas hacemos el abanico de nuevo los las 8 varetas y así así vamos repitiendo lo que hicimos de este lado hasta llegar hasta terminar la vuelta bueno aquí ya terminamos pero aquí solo nos quedó un espacio quedaron juntas juntas las dos los dos los dos últimos abanicos para el que iniciamos y el que finalizamos pero no importa porque en esta parte va a ir la flor y ya no se notará aquí que están 22 abanicos juntos cortamos el hilo y ahora pegamos acá primero pegamos así y aquí perdemos el hilo por dentro ahora nos giramos y ahora vamos a hacer de este lado en la misma dirección donde hicimos el abanico de este lado ahora lo vamos a hacer de este lado hacemos un nudo así y ahora jalamos y vamos a hacer dos cadenas y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado hacemos las ocho varetas contando las dos cadenas las cadenas de inicio con eso son 8 3 4 aquí ya terminé los los ocho las ocho varetas nos brincamos el siguiente espacio y en él segundo espacio pegamos con un punto bajo nos brincamos el siguiente espacio y en él que sigue hacemos el abanico de nuevo y como se dan cuenta en la misma dirección donde hicimos de este lado el abanico lo haremos de este lado en medio de las dos varetas aquí y entonces repetimos lo mismo de lo que hicimos del otro lado así hasta tener 8 5 7 y 8 así ahora nos brincamos este y en el siguiente pegamos con un punto bajo y así nos brincamos este cargamos así nos brincamos este y en el siguiente hacemos otro abanico y así en la misma dirección de lo que hicimos del otro lado vamos a repetir de este lado en la misma dirección dirección haremos los abanicos así hasta terminar la vuelta aquí al final recuerden que les vaso no va a coincidir pero no importa porque acá pondremos la flor y no se notará la diferencia aquí ya terminé la vuelta igual pegué como del otro lado corto mi hilo y ya así queda nuestra diadema ahora aquí donde estuvimos cerrando las vueltas cerrando la valerina aquí ahora vamos a hacerla aquí vamos a pegar la flor y vamos a hacer la flor ahora ahora tomamos el otro tono de hilo el color coral hacemos un nudito y ahora igual hacemos un nudito ahora vamos a hacer 62 cadenas así así 1 2 3 4 5 hasta tener 62 aquí ya terminé las 62 cadenas ahora cargamos y nos brincamos 5 cadenas y en la sexta en la sexta vamos a hacer una vareta así que queda como una v así ahora nos brincamos un espacio y en el siguiente hacemos una vareta hacemos dos cadenas y en el mismo espacio donde hicimos la vareta hacemos otra vareta ahí queda otra v nos brincamos un espacio y en el siguiente hacemos una vareta vamos repitiendo ya lo mismo que hicimos aquí ahora hacemos dos cadenas y en el mismo espacio hacemos una vareta así así nos brincamos un espacio y en el siguiente o una cadenita nos brincamos y ahí hacemos una vareta ahora hacemos dos cadenas y en el mismo espacio hacemos otra vareta ahora hacemos dos cadenas y en el mismo espacio y así nos vamos haciendo como v un espacio en cada vareta y en la parte de arriba aquí nos nos divide en dos cadenitas así hasta terminar las cadenas bueno aquí ya terminamos de hacer las vareta y así es como nos queda ahora giramos nuestro tejido bueno hacemos dos cadenas primero y luego giramos nuestro tejido y ahora en este en esta v que hicimos vamos a hacer cinco vareta contando las dos cadenas vamos a hacer cuatro más 2 3 4 y con las cadenas son 5 pegamos aquí en medio de las dos varetas aquí en medio de las v que se formaron como ves así ahora pegamos con un punto bajo cargamos y en el siguiente espacio aquí en el siguiente como ve que hicimos aquí vamos a hacer las cinco varetas otra vez una 2 3 4 y 5 5 ahora pegamos con un punto bajo aquí en medio así cargamos y hacemos lo mismo que hicimos de este lado las 6 varetas 5 varetas 1 2 1 2 3 y así nos vamos 3 4 y 5 5 ahora pegamos en el aquí en medio de las dos v en medio de estas dos varetas con un punto bajo y así nos vamos tejiendo hasta terminar todas aquí ya terminamos hacemos dos una cadena perdón hacemos una cadena y pegamos con un punto bajo hacemos una cadenita para terminar y ahora aquí cortamos un poquito largo nuestro hilo para aquí coser la flor un poquito largo y ahora aquí tomamos de este lado donde donde iniciamos aquí donde está nuestra hebra pequeña y vamos enrollando de esta manera así vamos enrollando nuestra flor que la parte del centro quede como un hoyito aquí 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 y así nos vamos enrollando la flor que esta parte nos quede así como como en caracol en forma de caracol así nos vamos así enrollando así aquí ya formamos la flor tratamos de que en medio aquí nos quede un hoyito aquí en medio por que aquí vamos a meter listo ahora ponemos esto en la aguja ahora aquí en la parte ya pusimos en la aguja en la parte de atrás de nuestra flor aquí vamos a pasar la aguja así y vamos a pasarla así en todos así en todos las vueltas las vueltas aquí que hicimos que enrollamos aquí ahora aquí nos regresamos otra vez y así vamos pasando en todo aquí en todas las todo alrededor de nuestro de nuestra flor así hasta pegar todo así nos vamos hasta pegar todo alrededor aquí ya terminamos de de pegar nuestra flor de este lado ya dice pegan todas las los pétalos al hacerlo así como les explique ahora esta flor aquí le deje un hoyito en medio y aquí pasa la vamos a pasar el listón en medio ahora esto lo vamos a pegar aquí donde estuvimos cerrando las las vueltas aquí vamos a pegar esta flor y la vamos pegando así en la parte de aquí en la parte de arriba solo vamos poniendo puntadas tanto de vamos poniendo puntadas tanto de de la balerina como la flor así nos vamos pegando toda la orilla ahora aquí ya terminamos de pegarla todo alrededor nuestra flor así ahora metemos el listón el listón en la aguja y ahora metemos aquí en medio de la flor por eso les decía de dejar un espacio pequeño acá lo metemos y lo sacamos por este lado por atrás por dentro y así ahora nos vamos pasando así arriba arriba de este abajo así pasamos de este lado vamos pasando lo así arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo así pero vamos viendo que no nos quede torcido que nos quede derecho el listón así que nos vaya derecho que se vaya derecho el listón sin torcerse así que no esté torcido vamos pasando uno abajo abajo arriba así así hasta llegar del otro lado aquí ya terminamos ahora pasamos el listón por allá mismo donde iniciamos aquí aquí tratamos de que estén casi igual nuestras puntas y ahora aquí vamos a hacer un moñito solo hacemos un moñito así 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 ahora cortamos 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 nuestras puntas cortamos nuestras puntas cortamos el otro lado cortamos el otro lado cortamos el otro lado cortamos el otro lado y quemamos un poco quemamos con un encendedor así 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 y ahora es así como nos queda nuestra nuestra diadema queda así en este color coral se ve muy bonita también en rosa con beige o en rojo con café oscuro la verdad a mí me gustaron las tres pueden también hacerla en gris con rosa se ve muy bonita pues esto ha sido todo espero les haya gustado este tutorial gracias por seguirme y nos vemos en un próximo video y y